Ahí lo están viendo, le damos un fuerte aplauso para recibirlo a él, Alejandro Borges. Bienvenido, feliz que está aquí con nosotros. Que nos presenta este libro, ¿eh? La medicina del amor. Cerrando. Es un libro autobiográfico que cierra todo el ciclo de los autobiográficos. Qué bueno. Pero igual se puede leer solo, ¿no? Sí, sí. No se ha dicho para... ¿Vos sabés que me quedo...? Quizá la pregunta es cómo definirías este libro, pero nota del autor dice Encontrar la paz y el bienestar implica renunciar a las visiones polarizadas y abrazar a todo lo que ocurre. Quizá eso también resuma un poco, ¿no? Ya en el arranque. Es increíble porque esta frase es tremenda. Sí, porque la paz no es para todos lo mismo, ¿viste? La gente cree que la paz es la quietud. Y paz es saber cuál es tu lugar en la vida y poder ocuparlo en armonía. Y a veces tu lugar es ser un tsunami, a veces sos un catalizador, a veces para todos tenemos una manera diferente de llegar a nuestro centro. ¿Puedo sentir paz en el medio del caos? Sí. Sí. ¿Y es fundamental? ¿Y es fundamental? Bueno, nosotros aprendemos a sobrevivir, aprendemos a esperar que nos manipulen, nos mientan, sabemos salir a la calle, que la gente nos diga que el dolor que sienten es culpa nuestra, ¿no? Nuestra cultura una y otra vez vende que somos víctimas de lo que hacen los demás, ¿no? Sos víctima de tu marido, de las clases sociales, de los partidos políticos. Eso es lo que se paga mejor en nuestra cultura. Ser víctima está muy bien pago. O sea, sé víctima en tu propia vida y no hagas nada para cambiarlo. El movimiento de recuperar, dejar de sobrevivir para aprender a vivir implica hartarte de ser víctima. Ya sea cual sea la historia de tu vida, darte cuenta que vivir duele es una gran historia de amor. Como si fuera Walt Disney, ¿viste? Al comienzo empieza algo muy duro. Cuando me llevan a ver Bambi, a los cinco minutos salí llorando, gritando, y mi tía abuela gritaba, tienen que avisar que matan a la mamá, ¿no? Bueno, esto es igual. No se nos avisa que vivir duele. Entonces, cuando llega el dolor, lo vivimos como un error. Me equivoqué yo, se equivocó la sociedad, se equivocaron mis papás, fui poco hijo, fueron mala madre, mal padre. Si te avisan que vivir duele y que ser humano justamente es una historia de transformarse dolor en canción, cuando llega no lo vivís como un error y salís a buscar ayuda, a pedir herramientas, a darte cuenta. Somos cuatro en esta mesa o veinte en este estudio, bueno, tenemos veinte historias diferentes, pero el dolor llegó. Porque es inevitable, no es un error. Y aprender a lidiar con él es justamente el desafío del ser humano. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, para mí la única respuesta... Viste que la gente quiere recetas. Claro. Dame una receta. Y no siempre es igual, como dijiste, cada una con una historia diferente. No hay ley más sagrada que la libertad, ¿sí? Y una licuadora tiene cuatro botones y tiene manual, ¿sí? Y giran para el mismo lado. Poca gente sabe, en Uruguay no leemos los manuales. Poca gente sabe que el quinto botón de la licuadora gira para el otro lado y es para que la laves, le pongas agua hasta el medio, un chorro de detergente y no te tengas que romper los dedos. Una licuadora tiene manual. Ser humano no. Y no es que a esto le faltó un call center y que la vida dijo no. No, lo que pasa es que, ¿no? Yo siempre en bromo con esto. Me encantaría poder decir, tengo una aplicación de género mal descargada, soy machista, no sé por qué, me lo enseñó mi mamá, mi papá, mi abuela, mi padre. ¿Dónde toco para que esto se actualice? Claro. ¿No? Y quiero una aplicación de género 2019. No pasa. Y no es que es un error. Es que la experiencia de ser humano es parte del aprendizaje. Y justamente lo único que nos tiene contraindicación es el amor. Después el resto lo vas a encontrar de maneras diferentes. Necesitamos maneras, necesitamos el amor de maneras diferentes porque fueron distintas nuestras heridas como seres humanos y a la vez nos defendimos de maneras diferentes ante el dolor. Ahora, el amor siempre aparece en tu escritura, ¿no? Siempre el amor está presente. ¿El amor realmente es sanador? Es la fuerza que nos une. Para los guaraníes, lo más parecido al amor, que es mucho menos romántico que en nuestra cultura occidental, ¿no? Como el amor de... Fueron felices, ¿no? Y nadie te dice que al otro día tenía mal aliento, roncaba, se ponía mal carácter después de la siesta, ¿no? No te dicen esas cosas, ¿no? Sí, sí. Individuo, la palabra individuo quiere decir dualidad indivisible. O sea que lo que a mí me pasa tiene que ver conmigo. Eso incluye a tu suegra, a los hinchas del equipo de fútbol contrario al tuyo y a los que piensan exactamente lo contrario que vos. Reconocer el amor es reconocer que también esos seres que fueron los victimarios de mi vida o los verdugos de mi vida tienen que ver conmigo. Y tienen que ver con mi historia de amor, con el cuento que yo vengo a desarrollar y descubrir para qué estoy acá. ¿Quién soy y para qué estoy vivo? Si vos ves la mayoría de las preguntas humanas existenciales son preguntas de orientación. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy vivo si me voy a morir? ¿Cuál es el sentido de estar vivo si esto tiene un jaque mate? Claro. La muerte es el tabú más grande de nuestra cultura occidental. Hablamos millones de horas de millones de cosas, pero hablar de morir, opa. ¿De qué estamos hablando? Vivimos negando la muerte. Y todas las emociones dolorosas son, digamos, las hijas de la muerte porque son las destructivas, las que cuando las siento... Me incomoda. Y parte de atravesar con amor es justamente poder sentir esas emociones que me dificultan y conseguir la ayuda suficiente para poder que no me destruyan. Poder encontrar cuál es el motivo de cada dolor. Mi experiencia compartida en los libros es justamente yo salí a revelarme ante la vida, para qué me ocurrió mi historia de vida, para qué me pasó lo que me pasó. O sea, no te quedas sin esa victimización. O de bronca. Y necesité mucha ayuda. Necesité mucha ayuda para poder... De muchas personas, para poder encontrar las respuestas que necesitaba y justamente encontrar el sentido. ¿Para qué me ocurre esto? La injusticia no la hace la vida. La injusticia la hacemos nosotros cuando no nos atrevemos a salir a decir ¿para qué me ocurrió mi dolor? Tiene que tener un sentido. Es muy difícil, Alejandro. Yo te escucho y realmente te admiro muchísimo. Pero cuando, por ejemplo, en tu caso es tan claro que fueron otros terceros que decidieron sobre tu vida, que era de tu familia, tomar esa postura, ¿verdad? De decir, bueno, tiene que ver conmigo también. Sí, siempre digo que mi historia de vida fue para tonto. Era tan injusto, era tan claro, que era tan injusto, que yo solo tenía que atreverme a hacer el camino de reconocer que era víctima, cosa que no me gustaba, como la mayoría de las víctimas, por no querer victimizarme, pero a la vez reconocer, sí, necesito encontrar una verdad, necesito encontrar las respuestas, necesito poder saber esto para poder vivir en paz. Hasta que yo no repare esto, no puedo vivir en paz. El dolor tiene muchas maneras engañosas de llegar y hay personas que dicen, ah, y a vos, porque te pasó eso con tus papás. A mí ni el dolor me vino a visitar, soy tan poca cosa que ni siquiera me pasó dolor. Tuve una vida perfecta. Pero, ojo que ahí hay un engaño. Vivir duele, no es opcional. Y yo no digo esto porque me gusta ser masoquista. Yo digo esto justamente porque, como dice Calle 13, cuando el dolor es ley, la revolución se impone. Cuando vos te tratás de modo doloroso contigo mismo, y nosotros somos los más tiranos en las elecciones de vida que nos damos a nosotros mismos, ese es el momento de salir a conseguir puchero para el alma. Alimentar el corazón y darte cuenta, somos gasoleros. Gasoleros en amor. Con una gotita de amor, creemos que tiramos y tiramos y tiramos, y en realidad hay mucho más. Alejandro, pero ¿cómo fue tu camino? ¿Cómo fue llegar a este conocimiento que tenés ahora, a esta aceptación que tenés ahora? ¿Cómo fueron los comienzos? Bueno, yo fui por lana y volví trasquilado. Yo fui a insultar a Dios si existía. Yo fui criado de una familia católica. Mi mamá y mi papá son desaparecidos de la dictadura cuando yo tenía un año y nueve meses en Buenos Aires. A mí me traen a Uruguay y me crían mis abuelos sin decirme la verdad. Hasta que a los ocho años, la mejor amiga de mi mamá viene y me dice la verdad. Y mi familia la toma, porque en realidad nadie se atrevía a ponerle el cascabel al gato y a la vez, por otro lado, querían que volvieran. Tenían la esperanza de que se terminara la dictadura y aparecieran. Y cuando se terminó la dictadura, lo que se confirmó era que habían sido secuestrados, torturados y desaparecidos. Ahora, fui a un colegio católico y tengo mucho para agradecer a los valores cristianos que me ayudaron en mi niñez, Salesiano, Maturana, que lo adoro. Y cuando en la adolescencia todos decían, bueno, hay que creer en Dios, yo decía, yo no creo nada. ¿Creer por qué? Que venga y me dé la cara. ¿Dónde está ese que nos mostró? ¿Para qué me hizo esta vida a mí? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Cómo estarán mis padres que se murieron en medio de una tortura? ¿Cómo estaría mi papá que fue un vuelo de la muerte y lo arrojaron al río de la Plata? Esa rebeldía que me dio el derecho a poder decir, ¿y yo por qué tengo que creer? ¿Y yo por qué le voy a hacer caso a otro? ¿Qué autoridad tenés para decirme? Me ayudó a no ponerme a discutir, por ejemplo, si existían los desaparecidos o no, para mí era ridículo. ¿De qué me estás hablando? Yo tenía partidas del gobierno argentino. Discutir política. Cuando yo salgo a los 14, 15 años, a mí vinieron a ofrecer de distintos partidos políticos, integrarme a la juventud de los partidos políticos, y dicen, no, la política salió carísima en mi familia. Yo voy a planificar mi futuro, pero no va a ser por un partido político lo que me va a cambiar la vida. Yo voy a ver... Y ahí, trabajaba en medios, en cierto momento me despiden de un trabajo, caigo en una crisis y me doy cuenta, hasta que yo no encuentre la respuesta de, ¿para qué le pasó a mi mamá? ¿Para qué le pasó a mi papá esto? ¿Para qué me pasó a mí? Cada vez que tengo un golpe voy a caer en este lugar otra vez. Y ahí empecé. Con ayuda de mucha gente, porque no es algo que nadie puede solo. Empecé terapia, después de terapia, un día la terapeuta, una gran segunda mamá de la vida, me dijo yo, hasta acá llegué. Ahora sos vos. A vos te pueden ayudar. Con la terapia llegamos hasta acá. Para mí, a vos te van a ayudar a encontrar tus respuestas los indios. Y cuando me dijo los indios, dije, está más loca que una cabra. En Uruguay no hay indios. Me dice, sí, pero vienen de otros países y hacen un retiro, se llama búsqueda de visión, ayuno en medio de la naturaleza, cuatro días. Y esa es la tecnología que desde el comienzo de los tiempos usaron los indígenas para saber para qué les había pasado lo que les había pasado. ¿Cómo hacen eso? Bueno, anda. Dije que no, igual. Y después de seis meses, acepté que no tenía otra manera porque no encontraba la respuesta que les había pasado a mis padres por los gobiernos. En ese momento no se daba. Y decido ir. Y cuando voy, al segundo retiro, para eso escribí los libros autobiográficos, porque empezó a ser muy fuerte todo lo que empecé a descubrir. Segundo retiro, tengo una visión en donde veo cómo muere mi mamá todos los seis meses de tortura, veo todo lo que le hicieron y lo siento en mi propio cuerpo, veo cómo muere veo cómo muere mi papá, los seis meses de tortura y cómo muere, veo las fechas. Y cuando la Comisión para la Paz en el gobierno de Jorge Valle llama y nos da las partidas, a mí me pasa la situación difícil de decir no coincide con lo que yo vi. Y en ese momento dije, ¿qué voy a ir a decirle? Que yo estaba abajo de un árbol sin comer ni tomar agua y que las fechas no me dieron, me enchalecan. Dije, puedo decir que las fuentes mías no son las mismas que las de ellos. En ese momento me recibió el doctor Ramela, Soledad Civil, me acuerdo de la Comisión para la Paz. Fui, les dije, miren, las fechas que ustedes me dieron no coinciden con las mías, no dije la fuente. Chequean, me dicen, bueno, tu mamá pasó esto, esto, después le pasó esto, 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 y figura desaparecida el 2 de mayo del 78. Sí, es verdad. Tu papá le pasa esto, 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 los mismos pozos, los mueven de los mismos lugares y finalmente está tiqueado como que subió un vuelo de la muerte el 16 de mayo del 78 que lo arrojaran en un vuelo para la muerte. Y yo me sorprendo. Y me dicen, ¿no sabías que tu papá falleció en un vuelo para la muerte? No. En realidad lo que me sorprendo es que cuando yo tuve las visiones yo vi mucha agua cuando se murió mi papá y no había entendido por qué era. Me había dolido mucho ya todo lo que había visto que no podía ni siquiera integrar eso. Entonces ese fue mi impacto. Dije, ay, me lo mostraron ni siquiera lo pude ver. Dice, yo hubiera sabido que vos no lo sabías te lo hubiera dicho diferente, yo pensé que ya sabías. No, no se preocupe. Me dice, bueno, tu papá el 16 de mayo del 78. Digo, bueno, pero las partidas que me dieron dicen que los dos murieron el 2 de mayo del 78. Y la información que vos, y él me dice, la información que vos tenés, ¿cuál es? Que mi papá murió 14 días después que mi mamá. Bueno, la información tuya es la correcta y lo nuestro con las partidas fue un error burocrático. Ya te las rompemos y te mandamos a hacer partidas nuevas. Tremendo. Entonces, con experiencias como estas, aprendí que el espíritu tiene leyes como la ley de gravedad. Leyes que son constatables, no creencias. Leyes que son que cada uno tiene el derecho de poder ir a pedir para qué me ocurrió a mí lo que me ocurrió. Y que hay mucha gente que tiene el beneficio de poder creer. Para mí creer es muy peligroso. Porque la gente dice cosas que no experimentó, afirma cosas que no sabe. O habla por experiencia de otro. Habla por experiencia de otro. Leyó un libro y dice, ah, yo sé que es verdad que el espíritu existe. Y yo siempre digo, no, yo cuento la experiencia como hermano. Para alimentar a tu corazón y que vos hagas tu camino. Pero decir que porque yo lo viví vos lo sabés, ese es parte del problema. Ahora, otra de las cosas que constataste es que aquella terapeuta no estaba tan loca. No, ¿qué iba a estar loca? Una santa, Carmen, que esa, me cambió la vida con un acto de humildad. Porque en el momento correcto me dijo, yo no puedo más. Tal cual. Ale, yo no te puedo dejar de preguntar por todo lo que estamos viviendo, que se volvió a hablar de este tema a raíz de las declaraciones de Gavazo en el Tribunal de Honor. ¿Qué te causa? ¿Qué te ocasiona ver todo esto? Bueno, mentira que muerto el perro se acabó la rabia. Las sombras pasan por las sombras y para eso no hay que hablar de ellas y hay que ocultarlas. Las sombras dejan de ser sombras cuando las iluminamos y las miramos. Y justamente Mandela hizo algo en África que se llamó la Comisión para la Paz y la Reconciliación. Y acá solo hicimos Comisión para la Paz. No existió la Reconciliación. Entonces, lo que está pasando es que generaciones que ya no tenían nada que ver con la dictadura, hoy tienen que estar escuchando que estamos hablando otra vez de 30 años para atrás, 40 años para atrás. Para mí, la dictadura está todos los días en mi vida. Está en la mesa de mi casa, me pasaron cosas que nunca esperé, como tener que ver el dolor de mis hijos al enterarse de nuestra historia. Y si son padres lo saben, que mi hijo mayor me dijera, sí, yo entiendo que todos tenemos dolor, pero, papá, ¿por qué nuestra historia duele tanto? No hay granada que te saque de eso, ¿no? De la gente así, bueno, es que la vida nos regaló un corazón grande para que nosotros sepamos qué hacer con esta historia. Hay un lugar en donde tenemos que poder entrar y es que hasta que no podamos reparar con la verdad y toda la verdad salga a la luz, no podemos hacer el segundo paso que es el amor. Y esa reconciliación. Y la reconciliación. Entonces nosotros nos quedamos a medio camino en la verdad. Y hasta que eso no ocurra, no podemos hacer el siguiente paso. Y no depende de mí ni de nosotros. yo me acuerdo en los 30 años de la dictadura me invitaron a un programa del canal del Estado porque llamaban a distintas personas actores de la dictadura. Y yo como hijo desaparecido fui y me acuerdo José Correa, un gran amigo, un periodista, me entrevista y me dice como hijo desaparecido ¿para qué viniste? Y yo digo yo vine a pedir perdón. Y me quedo mirando y me dice ¿vos perdón? Sí, sí, yo vine a pedir perdón porque en cierto momento torcimos mis padres como único hijo lo puedo decir lucharon por la verdad y la igualdad para todos pero fue por la fuerza. Hoy, generación después me doy cuenta que eso ahí hubo un quiebre que entiendo el contexto político no soy ningún tonto entiendo las manipulaciones internacionales entiendo todo eso pero hay una cosita que yo vengo acá yo no quiero tener razón yo quiero que las futuras generaciones sean felices y para eso tengo que mirar hacia las futuras generaciones no se trata de mí se trata de nosotros entonces bueno vengo a entregar mi corazón como decía Fito Páez y Mercedes Sosa ¿no? Ahora cuando nosotros queremos tener razón y no estamos dispuestos a entregar nuestro pedacito así estamos y nos puede llevar mucho tiempo hasta que las futuras generaciones vengan a tener que hacerse cargo de lo que nosotros no hayamos podido yo no quería que mis hijos cargaran una mochila más pesada reconocí el dolor que había recibido y gracias a mucha ayuda de mucha gente y a ser muy terco y decir no me lo merezco nadie se merece el dolor logré alivianar un poquito la mochila ¿para qué? después mis hijos cuando me miran me dicen papá ¿para qué me hiciste ser humano? para que disfrutes esta belleza porque hoy mi vida es una belleza que lindo dejando aquí unas palabras la verdad que enseñanza también la medicina del amor este el viernes vas a hacer el lanzamiento ¿puede ser? si comienzo con charlas el viernes en Ciudad de la Costa organizado por librería El Altillo y ahí en la página web que ya el equipo de producción andaba poniendo hay distintas charlas este viernes en Ciudad de la Costa hasta las 20 horas este no me acuerdo exacto y el libro ya está en todas las librerías el libro está en todas las librerías y bueno tienes la intención de compartir como un hermano una chispa de fuego para el corazón divino ¿viene película también? bueno veo que producción anduvo rápido brindamos viene película por el amor el amor que nos unió genial que eso incluye también los dolores un placer gracias Alejandro un placer tenerte aquí en nuestra casa una pausa y ya venimos dale gracias gracias ¡Gracias!